Y mucha atención que fue asesinada líder trans, José Faber Gómez Rendón, 23 años perteneciente a la comunidad LGTBI en Buenaventura, recibió varias lesiones ocasionadas con arma blanca, fue atendido en el Hospital del Barrio de la Independencia y, dado la gravedad de las heridas, falleció. Según las autoridades, la víctima se encontraba departiendo en el sector Calle Las Piedras, parte externa de una residencia, y es agredido al parecer por otro integrante de la comunidad LGTBI.